De vuelta, entramos ahora al último bloque del programa y por supuesto seguimos con la misma emoción con que arrancamos. Vamos a ver un trío de Enduro y vamos a ver todas las dificultades que pasan estos participantes. Es bonito verlo desde afuera, pero hay que ver qué pasa adentro. Seguidito después del trío de Enduro, nos vamos entonces con la categoría MX2 del Motocross Nacional en la Prisa Cubibuera de Santiago. Seguimos con más de Bandera Cuadros Full Racing. Manático Bandera Cuadros, entramos en la última parte de nuestro programa para esta semana. Enduro desde Santiago. Ustedes dirán, ya lo vimos, pero es que le deberíamos esta parte del Enduro. Un tramo que comprende el paso del río. Es un trío bastante difícil que ustedes verán a continuación. Y que para cada uno de los pilotos que estuvieron disfrutando del Enduro Santiago, recordarán lo difícil que fue cada uno de los lugares donde pasamos. Lugares escabrosos, lugares difíciles, ríos, riachuelos. Así que usted disfrute del Enduro Santiago para esta oportunidad. Y que se lo hagan. Lugares escabros, ríos, 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 ríos. ¡Hajalos! ¡Hajalos! ¡Járos! ¡Járos! Cada una de las tomas que hicimos es para que usted pudiera disfrutar en su hogar. Teníamos las tomas del río, exclusivas de Bandera Cuadro, con las cámaras a bordo de Bandera Cuadro. Aquí tenemos a los participantes del trillo, cómo se repara una llanta, no hay llanteros, así que Bandera Cuadro Full Racing desde el enturo de Santiago. Y nos vamos con el Motocross Nacional hasta la pista cubívora de Santiago, y es que luego de la séptima válida del campeonato nacional de Motocross, tanto la categoría MX2 como la categoría MX2B se encuentran a rojo vivo para la última fase, que será en el Limón Stream el 18 de noviembre. En la categoría de la MX2B, el piloto Gerardo Mujica y Gabriel Gutiérrez llegan empatados en el primer lugar con 287 puntos a la última válida. En la categoría MX2A, el piloto Juan Bocco de la Cruz, que está por debajo 14 puntos, Scott Barrera, quien es el líder actual y campeón también de la categoría MX2. Se espera que el piloto Juan Bocco de la Cruz llegue a un nivel muy alto a la pista de Limón Stream, para ver una contienda bastante agradable del Motocross Nacional, y esperamos que Scott Barrera, como siempre lo ha hecho manteniendo su nivel alto, llegue también en buenas condiciones para la última válida del campeonato nacional de Motocross. Las cámaras de Bandera Cuadro estarán allí para traerles todos los detalles de esta excelente final, excelente final del campeonato nacional de Motocross. Así que nosotros nos esperamos en la pista de Limón Stream para el 18 de noviembre. Bandera Cuadro, Hulu Racing. Invita a las lagunas de Pérez Celedón para conocer a los últimos clasificados a la final de la categoría 2016. Un detalle muy importante de Rally Cross en la cantidad de pilotos jóvenes que están participando en este campeonato. Prueba de ello, es el piloto Hernández. La pista está muy rápida, creo que todas las mejoras que le han hecho durante este año han sido provechosas. Me parece que va a ser un buen espectáculo para el público, para que los pilotos también disfrutemos bastante. Llevamos prácticamente todo este año en preparación del vehículo, se le cambió el motor en la segunda fecha, ha dado muy buen resultado, y pues a disputar el primer lugar del campeonato el día de hoy, a ver si Dios me ayuda y todo sale bien para salir victorizados con el campeonato. Los pilotos participantes del hit número 3, Orlando Hernández, Arturo Murillo, Hugo Castillo y Jochoa Ramírez. Hit número 3 de la categoría de los 2000 CC aquí en Bandera Cuadro. Vamos ahora con el hit número 4 de la categoría de los 2000 CC. Ya estamos próximos a saber quiénes son todos los participantes que tendremos la próxima semana en la final del Rally Cross. Conversamos con el piloto más joven de la pista. Tratar de ganar y continuamos quedando en los primeros tres lugares para poder clasificar y quedear los primeros tres de la General. Ya traímos el carro en la tarde y falló un compensador y lo cambiamos de la noche, revisamos General y el carro funciona bien. Estamos en 5%. El piloto Nathan Murillo es uno de los pilotos más jóvenes de la pista, tiene 17 años y estuvo acompañado en su hit por David Mora, y el piloto ganador, también un hit en la categoría de los 1500 CC, Alexander Conkemper. Amigos, y en la final del Rally Cross, con la gran cantidad de pilotos que llegaron clasificados, se va a proceder a hacer dos semifinales, porque nosotros la próxima semana le traeremos solo la final del Rally Cross aquí en Bandera Cuadro Full Racing. Hemos llegado a la parte final de Bandera Cuadro, mis amigos, cerramos con el Puggy Cross la final de ese canterrán en Chitré. La próxima semana, por supuesto, aquí, más en la emoción, en la ventana Full Racing a nivel nacional. Me preguntarán qué pasó con el Rally Cuadro de Costa Rica, que nos hemos presentado la final. Tranquilo, eso viene la próxima semana, como siempre, en exclusiva aquí en Bandera Cuadro. Recuerden nuestro nuevo horario, 6 de la tarde, pantalla Cable Onda Sports. En nombre de Fabio Pérez, Bonifacio, Pancho Marrero, nos vemos con más de Bandera Cuadro aquí, Full Racing. Y llegamos al final de nuestro programa cargado de todos los cross que se puede dar en el automovilismo, en el motocross, y también en el Puggy Cross. Llegamos a la final del Puggy Cross, en la pista cantarrana, que igual, la última prueba que se va a celebrar en esta pista, desaparece automáticamente luego del Puggy Cross. Manáticos del Puggy Cross, y este es el orden que tendrán cada uno de los pilotos en la grilla de partida, Julio Andrés, Fucoloro, Chinoloro, Ambriori, Didimo y Saders. Y los vamos a dejar para que disfruten de todos los detalles que se dieron durante la prueba final del Puggy Cross en la pista cantarrana. Los pilotos con menos problemas dentro de la pista fueron el equipo de Loro Racing Team de H3, Fucoloro y Chinoloro, que son hermanos, terminaron cada uno su prueba, en cambio ya vemos aquí que hay autos como el de Didimo, como el de Saders, que ya están sin funcionamiento ya en la final del Puggy Cross. Queremos agradecer al juez de pista para el Puggy Cross de Chitrés, Agustín Batista, y efectivamente no se dio todos los detalles, posiciones de cada uno de los pilotos y cómo llegaron hasta aquí a la final. Nos despedimos en este programa de Bandera Cuadros, que le traemos todo lo que es el Cross, toda la adrenalina y lo extremo. Para nuestro próximo programa tendremos la final del Rally Cross, desde Costa Rica Pérez Celedón. También tendremos noticias de todo lo que es el Centroamericano Automovilismo. Bandera Cuadros, Full Racing Internacional, su ventana del deporte a motor.